El reloj del fin del mundo se actualizaba cada dos años, pero en estos últimos años con la peste mundial y conflictos también mundiales, volcanes, incendios, clima extremo, calentamiento, este reloj es actualizado y presentado anualmente desde Chicago, Estados Unidos, por parte de expertos incluyendo 10 premios Nobel. Precisamente fue presentado otra vez y se mantiene en 90 segundos para el apocalipsis nuclear, o mejor dicho, para una última guerra mundial, que representaría extinción humana o la extinción de la gran parte de la humanidad. Este es un reloj simbólico creado en 1947, dos años después de haber creado la bomba atómica, y este año los científicos añadieron la inteligencia artificial como también una posible amenaza, lo cual obliga a mantener la aguja en los 90 segundos. La bomba atómica funciona uniendo átomos complejos, radioactivos, inestables, en fracciones más pequeñas, desatando una reacción en cadena en un microsegundo. A esto se le conoce como fisión nuclear, en palabras cortas romper átomos grandes y particionarlos en muchos más pequeños y dividirlos, liberando energía destructiva en forma de calor y en una onda expansiva. Satán 2, el arma rusa más poderosa del mundo que viene a ser una bomba de hidrógeno, o también conocida como bomba H, superando a Estados Unidos en tecnología y poder. Esta arma puede ser trasladada a cualquier parte del mundo, dando practicidad a la destrucción masiva. La bomba H fue detonada por primera vez en el Océano Pacífico en 1952. Esta arma usa la fisión nuclear de la misma manera que el Sol para mantener su calor y brillo. 17 millones de grados Celsius en la superficie del Sol encuentra un equilibrio en cuanto a la presión para mantener esta fisión nuclear. Consiste en tomar átomos muy pequeños y agruparlos hasta hacer átomos más grandes. En la Tierra es imposible hacerlo porque no tenemos la misma presión y calor para que los átomos se unan y formen átomos más grandes. Este proceso es muy complejo y caro de realizar en la Tierra. Son muy pocos los laboratorios capaces de realizar este proyecto. Para detonar un artefacto nuclear se necesita de una bomba tónica que detone la bomba nuclear, o mejor dicho, una bomba dentro de otra. El resultado es una potente explosión capaz de barrer con ciudades enteras, dejando una contaminación radioactiva por miles de años. Y toda esta tecnología está en manos de gobernantes mundiales, que tan solo con un botón podrían hundir al mundo en un apocalipsis nuclear. Estas son todas las ojivas que poseen todos estos países. En total, 12.512 ojivas nucleares. Lo cierto es que el mundo está en riesgo no solamente por el clima, sino también por la facilidad y practicidad para la destrucción. Y a partir de aquí entraremos en las profecías bíblicas. Esta destrucción masiva fue profetizada. En algún momento de la civilización humana, el hombre tendría el poder de destruir el mundo. En el mundo hubieron catástrofes, pero naturales, volcanes, tornados, huracanes y quizás asteroides. Pero ahora el hombre también es partícipe de la destrucción masiva. En Mateo 24 le hicieron una pregunta a Jesús. ¿Cuándo sería el fin? Mateo 24 del 3 al 9. Y estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron diciendo. Dimos, ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Y del fin del siglo. Cuando habla del fin del siglo se refiere al fin del sistema humano. Los discípulos de Jesús no entendían las dispensaciones de los tiempos. Ellos tan solo querían saber cuándo acabaría el gobierno humano para que inicie el gobierno de Cristo Jesús. Precisamente en este mismo planeta. Respondiendo Jesús les dijo. Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo. Yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Hablando de los falsos Cristos que se presentarían en el futuro. Pero también de terribles gobernantes que se presentarían como la solución mundial. O quizás futuros sistemas de gobiernos humanos. Como claves de la paz y seguridad de todos los hombres. Precisamente eso quieren. Ahora si entraremos al versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Aquí Jesús está dando una señal poderosa. Algo que ya está viviendo este mundo. Pues las guerras son el pan de cada día. Y también las amenazas de invasiones a países. Como China, a Taiwán. O Corea del Norte a Corea del Sur. Etcétera. Rumores de guerra es algo que ya vivimos. Mirad que no os turbéis. Tranquilos. Paz. No se turben con estas amenazas de guerra. Porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Con estos rumores de guerra aún no es el fin. Pues tan solo son guerras pequeñas. Son amenazas. Peligros de guerra. Rumores de guerra. Ahora entremos al versículo 7. Porque se levantará nación contra nación. Y reino contra reino. En este versículo 7 vemos la intensidad o aumento en escala de solo rumores de guerra. Ya no son solo amenazas de guerra. Como vemos en el versículo 6. Ya es una guerra entre naciones y reinos. Y la terrible consecuencia de esto es lo siguiente. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Pestes y hambres. Lo que ocurre con los cuatro jinetes del apocalipsis. Guerras, pestes, hambres, terremotos, muerte. Versículo 8. Y todo esto será el principio de los dolores. Esto es tan solo el inicio de un espantoso periodo sobre la humanidad. El apocalipsis bíblico. Por causa de la maldad humana. El intento del hombre por dominar el mundo. Por imponer métodos de gobierno que iban en contra de Dios. Recuerden esto. Y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Apocalipsis 6. Vi cuando el cordero abrió uno de los sellos. Y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno. Ven y mira. Y miré. Y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco. Y le fue dada una corona. Y salió venciendo y para vencer. Aparece el primer jinete. Un hombre que presentará paz para el mundo. Un nuevo sistema humano con grandes promesas. Y le creerán. Cuando abrió el segundo sello. Oí al segundo ser viviente que decía ven y mira. Y salió otro caballo. Bermejo. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. ¿Cuál es esa gran espada que trae ese segundo jinete? Y con esa gran espada se maten unos a otros. Que se levante nación contra nación. Y reino contra reino. ¿Será acaso una última guerra mundial. Con capacidad de frenar la producción de alimentos en todo el mundo? Cuando abrió el tercer sello. Oí al tercer ser viviente que decía ven y mira. Y miré. Y he aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía. Dos libras de trigo por un denario. Y seis libras de cebada por un denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Pobreza. Escasez. Falta de alimentos. Falta de producción. Hambre. Muerte. Cuando abrió el cuarto sello. Oí la voz del cuarto ser viviente que decía. Ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo. Y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Para matar con espada, con hambre y con mortandad. Y con las fieras de la tierra. Hambre. Pestes. Mortandad. Todo por causa de esa gran espada que se le da al hombre. Para que se maten unos a otros. Muerte entre todos. Nación contra nación. Y reino contra reino. La población actual viene a ser 8 mil millones de personas. Pero con esa última guerra. Y el hambre y peste. Por causa de esa arma y su radiación. Moriría la cuarta parte. Eso quiere decir 2 mil millones de personas. Y esto tan solo es el inicio de todo el apocalipsis. El inicio de los dolores de parto. Profetizado por Cristo Jesús en Mateo 24. Pero nosotros debemos tener paz. No debemos turbarnos. Pues tenemos una esperanza. Los que estamos en Cristo Jesús fuimos justificados de todo juicio. Y no atravesaremos ningún juicio. Pues los juicios que vienen sobre la tierra en el tiempo de tribulación y gran tribulación. Son de parte de Dios. Y nosotros hemos sido libres de todo juicio. Pues somos completamente justificados. Bendiciones.